¿Cómo se está llevando adelante una tarea de limpieza de los canales, de los desagües pluviorubionales, del entubamiento de acá, estamos en el Saavedra, de la misma manera que vamos a limpiar el resto de los canales, el Villa María, el Leguizamón, y en fin, como una tarea de mantenimiento con gente muy especializada, se tienen que meter adentro con equipo de oxígeno y demás, se están midiendo las emanaciones de gas, a ver si no hay algún problema porque hay gases letales, si existieran, de acuerdo a lo que se ha informado, no se ha detectado ningún tipo de gases. De todas maneras, yo lo que quiero decir es que hoy se cumplen 90 días desde el temporal más fuerte y más furioso de toda la historia de la ciudad de Neuquén. Podemos decir que más o menos tenemos casi toda la ciudad recuperada, nosotros nos habíamos fijado un plan de 90 días a partir del día 8 de abril, las lluvias de mayo nos atrasaron un poco toda esta tarea porque de cada 3 días uno llovió durante el mes de mayo, recuperamos aproximadamente el 90% ya de las calles de Ripio, el servicio urbano reparó 179.000 metros lineales, es decir, 179 cuadras. Estábamos llevando adelante un plan de baché y repavimentación alrededor de 22.000 metros cuadrados. Hoy iniciamos la limpieza de los canales, como eso que ustedes han podido ver, con la utilización de buzos por acumulación de tierra y sedimentos que impiden el buen funcionamiento de los canales, va a demandar aproximadamente un mes de trabajo.